Pedirle a la Marshal a ver si me cedía en la parte trasera del... Yo creo que no tendría problema. Pues estuve pensando eso, en pedírselo para... Porque al final tiene una casa enorme. Si quieres hablamos con ella. Yo creo que no, no diría que no. ¿Sabes si está por aquí? No sé, pero sí pasé hace poco, iba a vender una piel ahí en el carnicero y vi que habían varios chefs reunidos. A lo mejor vamos y podemos preguntar. Ah, sí, 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 sí. Sí, porque me interesa mucho, la verdad. Porque encima San Denis, bueno, como mucho te encuentras un caimán. Claro, claro. Pero en cualquier otro sitio, entre lobos, osos... Pero tú me dices de la Casa Bella, la que tiene Jen San Denis, ¿no? Sí, claro. Sí, tiene un buen salón de baile y todo. ¿Y tiene fecha? Me gustaría hacerlo cuanto antes, pero es que tengo que hablar con Bia sobre ese tema también, con lo cual... Claro, claro. Pero bueno, a mí me gustaría, bueno, hacerte algo tranquilo entre amigos, a ver, dime tú quiénes considerarías amigos como para una reunión, ¿sabes? Entre hombres, conversemos... Eh, a ver, sería... Amistades mías sería Finn, obviamente. Finn es mi hermano de armas, prácticamente. Claro, ya hablaré con él. Tomás también me cae muy bien. Entiendo. Romy es un gran hombre. ¿Te gustaría que esté Romy también? Lo puedo invitar, no te preocupes. Y en todo tu círculo, desde luego, ha sido de gran ayuda en muchas ocasiones. Ya ve a ser Rascabuches, por ejemplo, que es un nombre... es un nombre curioso. Cuanto menos. A Chilo. Chilo, obviamente, se tiene que venir. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Obviamente, esto no hace falta ni que lo diga, pero cualquier familiar está más que invitado. Claro, claro. No, yo digo, a ver, que sean tuyos tuyos, de entera confianza, que tú digas, pase lo que pase, no dirán nada, ¿sabes? Sí, porque a lo mejor nos alocamos un poco, tomamos unos tragos... Ah, sí, 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 sí. Sobre eso... ¿Tú crees que Tomás...? No, entonces Tomás no. Entonces Tomás mejor no. Por eso, por eso. Sí, 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 Tomás no, Tomás no. En ese aspecto me fío más de la Marshall que de Tomás, para que te hagas la idea. Claro, claro. Por eso, por eso te digo. A ver, me hace mal dejar a Tomás porque me cae muy bien también, pero... A lo mejor, ¿sabes? Sí, pero hay veces que se toma demasiado en serio su trabajo. Dejamos like. Exacto. Sí, sí, es muy profesional, la verdad. Y eso es bueno, pero... Es bueno, depende de para quién. Depende de, claro, depende de... Depende de quién seas y dónde estés. Exactamente, exactamente. Ya me has captado. Sí, 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 entente. Es que ya te he dicho, hoy estoy un poco espeso. Eso. Eso. Pues nada, pues vamos a hablar con... ¿Era eso que me tienes que decir? ¿Me tienes que decir algo más? Claro. ¿Y la vamos a hablar con la Marshall ahora mismo? No, solamente era sobre ese tema, de hecho. El tema comida para... Bueno, los pasabocas y eso, ¿con quién lo quieres hablar? Eso intentaría... ¿Eh? Bueno, dime, dime, dime. Yo te iba a decir que lo intentaré hablar con Chilo, que es el que más tiene actualmente, ¿sabes? Claro. Yo diría que hablemos con Chilo y con el chino. Y con el chino. O sea, pues todo el mundo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Comida asiática, comida... ¿sabes? Sí, porque de hecho tengo pendiente invitar a Vía al restaurante. Bueno, pues... Ey, por cierto, hay un muy buen sitio ahí en el restaurante de Lee. Sí. La parte de arriba muy privado, muy... Es que no he tenido la suerte de ir, la verdad. Hombre, tienes que ir, la verdad. Es que no te voy a engañar a San Deniz, al estar tan... tan lejos, he ido pa' la mascarada con Vía y... Y creo... creo que poco... pa' la mierda esta de... de los... de los barquitos. No sé si te acuerdas. Sí, 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 claro. No te culpo que yo soy completamente igual, la verdad. O sea, al oeste todo lo que tú quieras, pero al este ido poco. Sí, 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 es que yo también. Y no se diga al noreste, ¿no? Que, bueno... Más a la punta de la nada, la verdad. Sí, al noreste sí que he ido mucho también. ¿Al Banhol y toda esa cosa? Eh, sí. Ah, mira. He ido a muchos sitios. Bueno, pues... Básicamente es eso. Importante, el cura, ¿quién los va a casar? Eso es lo que tengo que buscar. Porque tú... tú no conoces algún cura... Yo podría disfrazar al rascabuche de cura, pero creo que no validaría nada eso. Es que, claro, estoy... estoy yo también buscando a ver si... A ver si... Yo creo que la Marshall tiene autoridad para poder casar. La Marshall tiene autoridad, sí. No sé, habría que preguntarle. Bueno, pues ya tenemos que buscar a la Marshall por dos... por dos razones distintas. Bueno, distintas e iguales, aparte es iguales. Claro, si no buscamos a algún capitán de barco y se casan en un barco, ¿sabes? Oye, pues tampoco sería mala. Claro. La verdad. Que hace falta un cura ahora mismo, pero podemos preguntarle a la Marshall, a ver, ¿no? Bueno, ahí hay dos cosas que preguntarle a la Marshall. Sí. Y las dos cosas vienen a la par. Perfecto. Perfecto. Entonces el tema comida-bebida, tú me pasarías un número estimado de... De... De cómo sería y yo me encargo de... De llevarlo al sitio y de pagarlo, pero tú por eso no te preocupes. Vale, imperfecto. Perfecto. Bueno, y vamos a hablar con la Marshall. Sí, vamos a ver si está por aquí. O alguien sabe dónde está, al menos. Bueno, y una vez más, Henry, felicidades por tan sabia decisión, de verdad. Y ya después de morder el cuello a mi hija, pues es momento de casarse. Eh, sí. La verdad es que sí. Bueno, de mordérselo mutuamente, la verdad. No voy a hablar de esto. No, no, no. No quiero entrar en detalles, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, lo sé. Escucha, escucha lo que dicen los niños. Buscando comprar patatas. ¿Escuchaste eso? Eh, sí. Aquí la señora, señorita May, de muchas posibilidades, pelándolas. Exactamente, se conoce, se conoce que... Tiene una mano de santo, la señora May. Ayer me hizo un masaje en la cadera y te lo recomiendo. Se lava patatas, se cocina patatas y también se clae patatas. Eso es correcto. O sea, la señorita me está diciendo, este, Adam, que ella pela la patata de una manera distinta y ahora quiero que me pele la patata para ver cómo... Claro, claro, pasa la habitación arriba y te pele la patata. No, no, a la cocina no, a la habitación no, porque aquí, claro, este, pela patata. No, no la... No pasa la patata especial, no puedes. Pero yo mandé a comprar patatas ahora para ver cómo ella pela la patata. No se puede comprar patatas. Me dice que ya uno viene con las patatas. Claro. Bacardi, 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 piensa, piensa un poco. Piensa... Dale, dale vueltas. Ella me ha dicho que es ayudante de cocina. Ah, no. No dije que yo con la... Sí, sí, explícaselo mejor, porque... Bueno, yo entendí que era ayudante de cocina, pues me dijeron que pelaba bien la parranda. Bueno, bueno, pero... Sí, 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 la verdad es que yo que tú no hablarías. Pero yo te hablo de verdulería, señores. Más o menos... Claro, claro, no... La verdad es que sí, porque hostia puta. Lo de estelar patatas es algo que... A ver, técnicamente. Esa es la verdad. Adiós, yo se lo he dicho directamente. Ah, pero así, así apeló. Sí, sí, no se ha... No se ha esperado ni siquiera entrar a la cocina, la verdad. Es como, ven a un sitio privado que yo te lo explico. Hostia, pues... Eso lo grita, eso lo grita, pero todo el mundo. Pero todos... Ven al sitio privado y procede a gritar. Sí, sí, sí. Y en mitad de la plaza se pone a decir... ¿Sabéis ustedes lo que significa pelar patatas? Joder. ¿Será que sabe que el señor Chilo le había dicho que yo... Ayudante de cocina? Bueno, a ver... A ver, ayudante de cocina. Claro. Bueno, donde quieras. Bueno, claro, a ver, si... Si te contratan en la cocina, ya ahí... Es su dinero. Es un gusto. Es su dinero. Claro. Cada uno lo hace donde quiere. Unito de cocina. Unito de cocina. Unito de cocina. 55 dólares. Para relajarse un poco la cocina, joder, que es un trabajo duro. Llevo una tina de... Llevo una tina de meta a la cocina y no pasa nada. En el ciclo fiel de la patata, le gustan la patata. Yo no voy a bañarla de patata, no pasa nada, eh. No pasa nada. Yo no hago discriminación. No pasa nada. Es que... Joder. Puto Bacardi. Va a salir transformado. No se de cuenta lo que era. Mira, es que... Es muy infierno. Es eso. Patata feliz, ya sabe. Y pelar patata es otra cosa. Ya ves nada. Ya le he explicado, ya le he explicado. Sí. Eh... 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 No, clave. Adam lo ha roto, eh. No necesito... No. Yo puedo pelar mi patata. ¿Seguro? ¿Cómo? Fer... Bueno... No, esta conversación se está tornando curiosa. Eh, sí. Pero si esto sí cambia de opinión, no hace falta que yo pelar patata necesariamente. Claro. Yo creo que empieza a sobrar aquí entre patatas y verduras y demás. A ver, hablando claro, que le pueda hacer masaje sin más. Pero creo que Mei también pelar rábanos. ¿Entonces? ¿Cómo? 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 ¿Qué? 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 Pelo rajo, no? Pelo todo tipo de verduras. Mey, por cierto, tengo que hablar de algo muy importante contigo. De verdad. Está hablando de mi zucchini. Perdén el mismo momentito que me de el aire que me va a dar algo, eh. Esa mujer, es posible compañera mía, eh, de trabajo. yo dije que yo iba a aprender a relajar músculos pero no iba a ser en el activo porque yo soy papá casada yo soy papá casada yo no hago discriminación de mujeres vamos a hablar con usted algo muy importante no te vayas por favor joder no está lo suyo es distinto lo de él es más en plan patata feliz nosotros vamos en plan más serio eeeh eeeh bueno marcel, Henry le tiene que contar algo a ver marcel usted por algún casual vale me podría ceder su casa de san denis bueno si alquilar ya sabes para una boda entre yo y vía obviamente que pregunta más tonta es esta perfecto vale y ahora la pregunta de verdad la pregunta de verdad la verdad es que voy a hacerla yo pero no tengo muy claro como decirla usted tiene potestad como para casar es que no hemos encontrado curas oye pues sí la máxima autoridad claro como tal si no puedo mover hilos y hablar con curas incluso ah pues pues eso ya como usted prefiera si la verdad vale es que yo no por lo que sea no conozco ningún cura en este condado vale claro por cierto vía está durmiendo arriba del salón bacardi se ha quedado ahí a descansar un rato vale pero donde trabaja la señorita esta que hace patatas felices está durmiendo ahí ehm no en la otra sala por un momento me he preocupado la verdad por un momento me he preocupado no te voy a engañar tío joder por cierto Adam es que cada vez que lo digo suena peor dile a la señora de las patatas si dime que madison va a tardar más en llegar a la taberna que dentro de una hora porque no porque queríamos cotillear sobre una cosa joder menos que ha terminado la frase cuando las mujeres dicen algo privado es que van a hablar mucho de los hombres aprende eso hijo aprende eso vía también viene de hecho que te espera Henry es como dentro de una hora un poquito más espero que le hayas mordido bien el cuello si no en esa tertulia no se que ayer los descubrí los dos con un mordisco muy peculiar en el cuello yo me voy a callar yo no se nada eh disculpenme lo que le voy a decir pero eso es una alcahueta de todo lo que hace mi hija de verdad por suerte este hombre es un hombre responsable y se comió el pastel y pues bueno se va a ser responsable pero que es una alcahueta alguien que apoya que está ahí constantemente ah yo siempre ven ven lo que le digo si 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 cuando tienes razón no 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 si es que es un hombre responsable este señor Henry se va a ser responsable de mi niña a mi vía me adopto como hermana mayor yo tengo que hacer mi papel de hermana mayor es verdad bueno si claro claro es que yo creo que también que el señor Bacardi a lo mejor por favor por favor déjale en paz con lo de Lady Cephyren que anda cabreado no lo siguiente es que es que hay que decir que me he dicho que se va a quedar con su rancho y se ha molestado un poco es un aprovechado le dije que si tiene los ojos puestos en la mansión de San Denny se ha cabreado muchísimo por lo que sea pero adan te pido de verdad que parezco los comentarios porque está muy enfadado o sea de verdad es que mientras más se enfade Bacardi más feliz yo soy es que es algo que no lo puedo evitar no no a ver si si es que tiene un toque voy a pagarle más monedas a los niños para que te vayan llamando adultero por favor pues dejen pasar Bacardi esto es una amenaza Marshall eso está feo la verdad yo no estoy amenazando a nadie la verdad yo me emociono con las amenazas usted siga con lo suyo que yo sigo con lo mío que miedo me da de verdad amigo escúchame entonces todo planeado usted se va a encargar del del cura y nos va a alquilar su propiedad perfecto se lo alquila a ti si quieres Henry para que puedas montar todo cómodamente vale si 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 y de hecho mesas no te van a hacer falta en la parte de adelante no ya lo sé ya lo sé como usted sabrá señora Marshall pues el padre de la novia pues se encarga de los gastos de la boda así que la factura del alquiler y del cura y de todo me la hace llegar a mi por favor se la dejo gratis soy la madrina de honor por algo bueno bueno me parece muy bien buen punto así que ay dios mio bueno voy a hablar con el tonto ¿como? 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 que falta de respeto que falta de respeto que falta de respeto que falta de respeto ven aquí uy Adam que yo no he sido Adam pero 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 que a ver las cosas las cosas como son en esto joder pero tonto tonto se habrá quedado porque le ha dado una patita no no si tonto seguro porque hostia puta pero tontito no encima creo que encima creo que era tu caballo Adam no pero vamos a hablar con Macardi vamos a hablar con el el pacardi uy con el tontito Adam sigue así te juro que tengo a todo el pueblo llamándote adultero eh pero no pero 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 que después a lo mejor la llaman tontito usted tenga cuidado bueno a mi que no me llaman ya Adam bueno buen punto es cierto bueno ahora te voy a hablar con May vale no te preocupes si 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 que te hagas así y cualquier cosa yo me encargo de este tema de comida no te pregunto tengo algo macardera después que hable con las malas también vale perfecto pues si si ah luego más tarde te voy a dar las llaves diga podemos hablar usted cruzar un claro en privado te va a pelar patata no por di no 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 le va a dar masajes un segundo uy 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 heheh la puta que te hijo Henry no me hagas así no 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 calma calma que noo que que no no pasa nada no pasa nada que ah 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 en la milicia No te preocupes, no te preocupes, yo voy a dar una vuelta a ver si encuentro una cosa. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes.